¡Halo! ¡Halo! ¿Tú me parles con la camión tu visto? ¿Quién? Me lo puedes decir. Te quiero decirte. ¿Quién te dirás? ¡Tú te estás la camión tu visto! ¡Camelisto! ¡Sí! ¡Tú estás camelisto! ¿Quién te buscas? ¡Mi buscas! ¡Que te pude ver mi cabello! ¿Quién te buscas? ¿Quién te buscas las cubas de las camiones? Las cubas de mis camiones. Sí. ¿Puedes hacer esto? No, no puedo decir que no puedo hacer esto. Supongo que puedo hacer esto. ¿Puedes hacer esto? ¿Has visto? ¿Viste una... ¿Camelista infectada? No, no, no. No, no. ¿Quién dará? ¿Quién dará? No, no. ¿Quién dará? ¿Quién dará? Dos. ¿Celabas? 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 ¡Celabas! ¿Celabas? ¿Puedes venir por el impurridor o no? No, no, no. ¿Me supongo? ¿Quién dará caminos? Dos caminos. ¿Celabas? 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 ¡Celabas! ¿Qué último que probamos las caminos? ¿Celabas? ¿Celabas, como se te está un espezio? ¿Sería especialista? ¿Celabas? ¿Atenemos placer especialists para los caminos en toda la desfera humana? ¿Celabas? 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 Yo manage en ubicación en Scotland. ¿Scotland? ¿No? ¿Celabas? ¿Celabas, ¿no, no puedes encontrar especialistas sobre el cabello? ¿Celabas? ¿Celabas, meислardes a mi mis teléfonos? ¡Nenía miaudís pre-camelo en Scotlando!